Iniciamos esta serie dedicada a destripar la publicidad con una de las marcas emblemáticas del universo mediático consumista en el que palpitan nuestras vidas. Me refiero a Coca-Cola. La nueva campaña publicitaria de la marca tiene como lema o eslogan la frase Siente el sabor, con la que según han compensado los responsables del marketing de la marca, pretenden volver al producto mismo, a ese líquido espumoso que bebemos con fluición, después de vendernos felicidad, amistad, amor y un etcétera largo, larguísimo de nuestros mejores sueños y deseos. Pero en esta vuelta al producto, al sabor del producto, también hay truco, mucho truco, para seguirnos colándolo de siempre. Por eso, por el sabor, vamos a iniciar nuestro destripe de patrañas. Y nada mejor que empezar por una cata del producto, comparándolo con una marca blanca del mercado, concretamente la cola de Mercadona. Con mi compañera del Instituto, Reme de Cabo, y su pequeño grupo de apoyos de segundo de la ESO, hemos hecho la primera prueba de cata, con los sorprendentes resultados, al menos para mí, que os voy a mostrar. Se trata más que nada de un primer ensayo para un sondeo mayor que prepararán y desarrollarán los propios alumnos que vais a ver con otros compañeros del Instituto en los próximos días. Les ha encantado la idea. Lo primero que hice fue acercarme a un súper de Mercadona, para comprobar allí que ambos productos están a la misma altura en los estantes y con el mismo protagonismo visual, casi mezclados. Seguramente esto se debe a la insultante diferencia de precios. La cola de Mercadona cuesta menos de la mitad de la de Coca-Cola. Bueno chicos, vamos a hacer ahora un experimento en el que vais a participar, todos que queráis, como que todos, ya se me gusta la Coca-Cola. El experimento tiene dos partes. La primera, probaremos una cata sobre dos cantidades de líquido. Uno de la marca cola de Mercadona, y otro de la marca Coca-Cola, que todos vos conocéis. Tenéis aquí las botellas y ahí los vasos. Y vamos, el secretario va a ir adotando vuestra valoración, la que más apunte. Una vuestra. Después, en la segunda parte, lo que haremos es retirar las botellas y sin que sepáis qué líquido hay en A y qué líquido hay en B, vosotros os vais a concentrar y vais a notar, vais a decirle al secretario qué bebida os gusta más. ¿Vale? Está en sentido como eso. Luego ya subiendo de qué va el A o el B. Echa un traguito y empieza por la que quieras. Ahí está llorando. Está veis prácticamente igual. ¿Prácticamente igual? Tienes que elegir una. Tomaos todo el tiempo que quieras, ¿eh? El B. A ver. El B. El B. El A. Del B. El B. No sé deciros cuál, les voy a decir cuál va en cada cual. Y esto será como para hacer una capación. Aquí ya no tenemos los referentes y simplemente está dividido sin más en vasos transparentes de las mismas características. Ése es el B. Elan 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 Tu concéntrate Piensa Elan 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 Bueno, me pasa del secretario los resultados y aquí los tenemos. En la primera, como habéis comprobado, como os he explicado, A era de la auténtica Coca-Cola y B era el líquido de Mercadona, la cola de Mercadona. Pero en el base están cambiados y fijaos que habéis sin duda cuatro agotado la B, que es la que tiene el líquido de Mercadona. En la siguiente cata, cata ciega, es curioso, pero en A teníamos, habíamos puesto el líquido de Mercadona y el B de Coca-Cola. Pues fijaos, en cada cierra, resulta que todos los ex-participantes, les han gustado más, se han decantado por A. Ahora os quiero preguntar, ¿habéis estado bien un poquito más y os corroboráis en eso? ¿Pensáis que esta manica es la de Mercadona que es la de Coca-Cola? Sí. ¿Sí? ¿Tú? ¿Sin duda? Porque tú decías que eran más o menos iguales, ¿no? Los demás que... Me gusta más la Coca-Cola. Me gusta más, pero no has gotado bien. Ahora ya te gusta porque, claro, no lo voy a ver. Bueno, bien, vale. ¿Y tú? ¿Te gusta la de Mercadona? Te ha quedado así, ¿verdad? Como se queda un viejo, como no puedo quedar, te hago. No sabes que ese, como yo estoy de acuerdo contigo, que se parecen muchísimo. ¿Y tú? Yo calidad-precio la... Ah, estás metiendo ya el tema de calidad-precio. Entonces, la otra mitad, porque Coca-Cola tampoco quiere ganar mucho, 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 porque si vamos a daría la vista, ¿por qué Coca-Cola tiene que venderse más caro? Porque es una norma, no lo sé, porque... Porque no es de más y la gente veía con la Coca-Cola. Vale, pues entonces puedo bajar los precios. No, porque cuando salgo tiene vuestro dinero, entonces tiene que recuperarse el cajón ocioso. Esa puede ser claro, efectivamente. La enorme cantidad de dinero que se gasta no es el líquido, no es mejorar el líquido, sino el publicidad. ¿Sabes cuál es el eslogan ahora de la campaña mundial que ha puesto en marcha Coca-Cola? Sí, la línea. Con Coca-Cola, la línea de Coca-Cola. Siente el sabor. Vosotros habéis sentido el sabor, porque los sentidos son sentidos. En este caso usamos dos, el olfato y el gusto. Y con ellos dos habéis decidido. Por tanto, habéis sentido el sabor. Y el sentir el sabor os ha llevado a mercadoras. Sin embargo, Coca-Cola creo que no se me opinia a eso. Cuando os desiste el sabor, ¿a qué se refiere entonces? La verdad es que, además de espectaculares, son unos datos un tanto extraños. Porque en la primera de las catas los envases estaban invertidos. Y aún así, Coca-Cola en el envase de Mercadona tuvo dos votos. Es decir, un 33%. Es algo que deberemos contrastar con una muestra mucho mayor. La que están preparando los chicos. ¿Qué es lo que se refiere entonces? Es posible que todo se deba a que los líquidos son muy parecidos, como atestiguan los ingredientes idénticos de las etiquetas. Agua carbonatada, azúcar, colorante de 150D, acidulante de 338 y aromas que incluyen la cafeína. Coca-Cola indica que estos son naturales. Esa es la única diferencia. Además, Coca-Cola se siente obligada a sacarse de la manga unas recomendaciones de vida saludable, admitiendo con ello el carácter poco saludable del producto en sí. Si buscamos lo que es sobresentir, nos dice la Real Academia, vemos que hay dos acepciones que hablan de experimentar una impresión, placer o dolor corporal o espiritual. Como debería ser lógico, el sabor, lo mismo que la sed o sentirse fresco, pertenece a los sentidos. Es decir, al cuerpo, la primera de las acepciones. Sin embargo, Coca-Cola parece que pretende que experimentemos un placer espiritual. Alegria, aventura, amor, hasta la mismísima felicidad, el culmen de nuestros deseos. ¿Y cómo lo consigue? Pues muy sencillo, con el gota a gota de la publicidad, con esa gota malaya que termina perforando nuestra intimidad, haciéndose un hueco entre nuestros más íntimos deseos. Por eso, por nuestra salud mental, deberíamos acostumbrarnos a destripar la publicidad, analizando críticamente la manipulación que hace de nuestras mentes. Ah, y otra cosa, no debería estudiarse esto en la escuela. ¿Por qué no se trabaja la alfabetización mediática y otras alfabetizaciones que tanto nos ayudan a ser ciudadanos más críticos y más libres? Bueno, chicos, hasta la próxima entrega de Destripando la Publicidad.